Hoy entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito ¿Quién tú entiendes que debe pasar a la próxima ronda por los 10 mil dólares? Entra ahora mismo a telemundopr.com ¿Quién pasa a la próxima ronda? Para que te pase a recoger en la noche Óyeme, ¿tus hijos están listos para volver a la escuela? Pues Nesquik quiere que regresen de forma VIP. Busca la promo de Nesquik en www.regresovipalescuela.com y podría ganar uno de tres paquetes VIP que incluyen, escucha bien, mil dólares cash, una tablet pro personalizada y podrías salir en Billboard junto al conejito Nesquik para participar. Envía dos pruebas de compra de los productos Nesquik al PO Box 11875 San Juan, Puerto Rico 00922 o en las estaciones promocionales. Para más información visita regresovipalescuela.com Este concurso termina el 5 de septiembre. Participa ya. Oye, mira qué lindo están los sombreritos. Yo me voy a tirar una foto con el conejito porque yo tengo una con el conejito que yo me tiré en unas promociones hace 25 años. Me voy a tirar una y después le voy a enseñar la foto de hace 25 años yo. Igualito. Yo creo que me veo mejor ahora. Vamos a una pausa. Vengo rápido. Este es Puerto Rico, gana. Vengo ya. El conejito. Nesquik. Nesquik. Go.